¡Suscríbete al canal! Mis amistades Quiero estar solo, te juro Que yo no soy lo que buscabas Tú quieres a alguien que se calle Y te aguante tus mamás Venerte a sí mismo, me paraliza todo Piensas estar a flotas o hundido en el lodo Como te lo digo Para que me entiendas que esto se acabó Venerte a sí mismo, siempre más de lo mismo Estamos casi en el corno y tú no trazas el ritmo Como te lo digo Para que me entiendas que esto se acabó Adiós, bye, 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 sayonara Te lo digo cuando quieras Ya no quiero mucho cariño Te lo digo cuando quieras, chao, chao Te lo ruego, no me guste, no me llamo Te lo digo cuando quieras, chao, chao, chao Te lo digo cuando quieras, chao, 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 chao Te lo digo cuando quieras, chao, 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 chao Adiós, bye, 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 sayonara Te lo digo cuando quieras, chao, 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 cha Adiós, bye bye, algo más, ya te lo digo como quieras, ya no quiero ver tu cara Disculpa, lindo y disculpa, cómoешь, chao, chao, de la ronda, no me van a decirte Adiós, bye bye, algo más, ya te lo digo como quieras, ya no quiero ver tu cara Disculpa, lindo y disculpa, cómoешь, chao, chao, de la ronda, no me mueses, no me hablas Yo te hablo Soy México, son los chingones, muchas gracias Soy Nara